El Evangelio de Lucas 8 Jesús, gente de todas las ciudades Él les dijo valiéndose de una parábola El sembrador salió a sembrar su semilla Al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad Otra cayó entre espinos y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno Y una vez que dijo esto exclamó El que tenga oídos para oír, que oiga Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios A los demás en cambio se les hablan parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender La parábola quiere decir esto Las semillas da palabra de Dios Los que están al borde del camino son los que escuchan Pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones Para que no crean y se salven Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría Apenas la oyen Pero no tienen raíces Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás Lo que cayó entre espinos son los que escuchan Pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida Se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto La retienen y dan fruto Gracias a su constancia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El evangelio de hoy tiene una gran riqueza Pues a diferencia de otras parábolas es Jesús mismo El que nos da la enseñanza que nos permite esta interpretación Sabemos por supuesto que no siempre somos tierra buena Sino que cada uno de los terrenos habla de nuestro propio corazón En distintos momentos de nuestra vida Es muy importante las palabras de Jesús a sus discípulos Y también son para ti y son para mí A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios A los demás en cambio se les hablan parábolas La semilla es la palabra de Dios La palabra que nos sana, la palabra que es viva, que es eficaz Los que están al borde del camino Los que están al borde del camino son los que la escuchan pero viene el diablo y arrebata la palabra Y es que muchas veces inmediatamente nuestros pecados Todos nuestros vicios nos tienen tan fuertemente atados Que aunque escuchamos la palabra y se nos mueve el corazón Es pasajera Como que simplemente la descuidamos y la perdemos Después dice que Los que están sobre las piedras Son los que reciben la palabra de Dios con alegría Pero no tienen raíces Creen por un tiempo Y luego vuelven atrás Y es que necesitamos esta perseverancia O este saber perseverar en la oración diaria Y en la meditación de esa palabra que nos mueve el corazón Los que caen entre espinos Son los que escuchan pero preocupaciones, riquezas y placeres de la vida Se van dejando ahogar de a poco Y es que muchas veces caemos en la tentación de cosas Que aparentemente no son pecado Que nos parecen inofensivas Pero que a poco a poco Nos van quitando la alegría y el gusto Por ejemplo el exceso de trabajo E incluso de apostolado Terminamos irritados Terminamos estresados Y de a poco Vamos perdiendo esa alegría Y ese gozo Pedirle siempre al Señor Tener ese tiempo de oración a la noche De examen de conciencia Para preguntarnos que es lo que verdaderamente nos hace bien O que nos está haciendo daño Y por último dice lo que cayó en tierra fértil Son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto La retienen Y dan fruto gracias a su constancia Es la constancia La perseverancia Lo que nos concede Esperar que la palabra dé fruto en nosotros Así como en la agricultura Tenemos que esperar para que la semilla crezca Asimismo la palabra de Dios Necesitamos meditarla Rumearla Y perseverar en la oración Como decimos popularmente Tanto va al cántaro A el agua Hasta que por fin Se rompe Y así también sucede Con nuestro corazón Padre bueno Te alabamos y te bendecimos Porque tú eres ese sembrador Tú Señor Todos los días Sales a nuestro encuentro Nos hablas Nos amas Y hablas fuerte A nuestro corazón Señor Te alabamos y te bendecimos Porque tú quieres darnos vida nueva Y quieres sembrar tu palabra En nuestros corazones Señor Concédenos Por la gracia del Espíritu Santo Esta bendición De saber Perseverar en ti De saber Mantenernos en ti Señor Manifiesta tu poder Y concédenos Esta gracia Que cada día Podamos perseverar Para que cada día Tú también puedas ir haciendo Tu obra en nosotros Sanando Liberando Transformando Pero ante todo Llenándonos De tu amor Y de tu misericordia Que tu bendición Nos acompañe Hoy y siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los bendiga Abundantemente Nos encomendamos A sus oraciones Estamos En doble retiro El Padre Gastón Está acompañando El retiro De matrimonios Guiado por la SEM En el Centro de Espiritualidad Todo este fin de semana Ahí nos han contado Que son más de 20 parejas Que están viviendo Este retiro Los encomendamos A sus oraciones También estamos Con los ejercicios espirituales En Panamá Con cerca de 70 personas Así que nos encomendamos A sus oraciones Y por supuesto También oramos Por tus intenciones Seguimos unidos En oración Unidos Cós�크� flames Cós supplemental Cós altos Cósій En oración Cós César Cós 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 Gracias por ver el video.